¡Ay, quiero mi cura! ¿Te han hecho alguna vez un submarino? No, ¿qué es? ¡Adiós! 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 Mi-am zis mami să mă duc Pân' la baile repejor Pentru că mi-a luat Dalin Cel mai bun și cel mai fin Y me ha dicho que los ochos no te gustan deloc Con Dalina i-am deschis, no me gustan, no te gustan El Cáucaso y Asia Central En algún lugar entre Europa y Asia Hay un país rebosante de leche materna y miel testicular Pajovia La gran nación de Pajovia Se dice que cuando Dios hace triqui-triqui con la tierra Ella culó en la cara y en el pecho de esta orgullosa tierra Desde el principio países vecinos han codiciado sus húmedas tierras Y sus cantentes mujeres Durante siglos estos impíos perros han intentado invadir Pajovia Dominar a sus hombres y hacer collares de esperma a sus mujeres A lo largo de los años Estas refriegas han terminado en sangrientas disputas territoriales Ya que la valiente Pajovia ha luchado para defender sus fronteras Pero la verdadera fuerza de Pajovia Está en el coraje y virilidad de sus hombres La media nacional tiene testículos de 18 centímetros de diámetro Imagínense el pene que puede acompañar a tales glándulas Pero el hombre con los huevos más grandes es el gran líder de Pajovia Costa Volvic Hijo de Drago el carnicero Nieto de Yergo el sangrador Y hermano de Drago el carnicero Bajo la mano dura de Cosca Pajovia ha conseguido saborear las mieles de la gloria Su sinuoso río Su célebre bebida Y las ejecuciones públicas La han convertido en una meca del turismo Su economía está en auge Gracias a las grandes exportaciones de DVD piratas Y vaginas de goma Pero seguro que se preguntarán ¿Quién sucederá algún día a Cosca Volvic? Ratko Volvic Hijo de Cosca Y nieto de su santidad Fidel Castro La madre de Ratko, Carmelita Orgullosa hija bastarda de Fidel Castro Fue cedida a Cosca como regalo por su ayuda en la invasión de Bahía de Cochinos La sangre de la revolución fluye por las venas de Ratko En la actualidad Ratko comienza su primer año de estudios en la Universidad Habermeyer Lo mejor en lo relativo a fiastas de mujeres Según la revista News News and World Report Dios bendiga a Cosca y a Ratko La gran nación de Pajovia Y se caben todos sus enemigos La gran nación de Pajovia La gran nación de Pajovia ¡Eh! Calvorota, mueve el coche, tenemos que aparcar Llevo dos horas esperando este sitio, ¿vale? ¡Eh! ¿Qué estás haciendo, loco? Voy a llamar a la policía Tenemos algún problema ¡Sois una vergüenza! ¡Para nuestra pacífica nación! ¡Volved al cochazo! Mil disculpas, amigo Lo siento, chicos, están muy contentos de estar en vuestro precioso país ¿Quiere compartir mis nueces? En mi país, un hombre no es hombre hasta que se mete la nuez de otro hombre en la boca ¡Cómame la nuez! Jason, llama a la policía Vale ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Cuál es tu problema? Tome, esto cubrirá los daños ¡Ahora somos amigos! ¡Todo arreglado! ¡Todo arreglado! Este es mi caballo, Bestof Es un semental, como yo Rasco, el hijo del dictador Bienvenidos Tenemos un problema Tenemos que ver al ministro de vivienda enseguida Gracias por su comprensión Un hombre como yo no puede estar en una habitación con un mini frigorífico y una mini cama Enrieta Grudman, decana de vivienda Seguro que lo podemos resolver, señor Volvick Hay un reproductor de DVDs para niños atrás Las ventanas son blindadas, así que estará segura, muy segura Arreglaré lo de la habitación ¡Genial! ¡Yujú! Jefe, le va a dar el caromato Papá estará de acuerdo Bienvenidos Sí, sí Y esto Y por este pasillo interior dará las escaleras Al balneario, a la discoteca y a la sala de orgías Buen trabajo, pumón ¿Y estará para esta noche? ¿Esta noche? Esta noche Un momento ¡Diga! Vamos, pasa ¡Ah, papa! ¡Lijarrejar vecinos! Sí, estoy en la habitación Todavía no he estudiado mucho Las clases empiezan mañana Claro, papa Prometo no avergonzarte Yo también te quiero ¡Que mil virgenes te des en el pene! ¡Qué gran dictador! Esto es una putada ¿Cómo nos ha podido echar de la habitación? ¿Quién coño será? Aquí lo que importa es la pasta Seguro que su padre está forrado Vaya mierda Esperemos que no esté más Nos hemos equivocado ¿Qué pone aquí? Bienvenidos a Bella Rivage Son invitados del señor Volvic ¡Joder! ¡Joder! Vaya Señoras, hemos llegado Creo que me acostumbré a esto El señor Volvic Quiere que les diga Que pagará los gastos y caprichos De toda su estancia aquí ¿De verdad? ¿Todos? ¿Eh? Sí, señora Todos Un momento Está bien ¿Todo? Todo Pero ¿Todo? Todo ¿Y? ¿Todo? Tendré que confirmarlo Bastión ¡Liado! ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Joder, tío! ¡Una puta subpresidencial! ¡Mira qué habitación! Puede que hasta apoyes ahí ¿Tío, de verdad? Ah, no Y lo paga todo Ratko Sí, tío Habrá que darle las gracias o algo así ¿Habrá que darle las gracias o algo así? Vaya, tienes toda una vagina, ¿no? Profunda y oscura como la de tu madre Deja a Denise al margen, colega ¡Oh, Denise! Tu vagina es tan suave Es como un flan pequeña Como la tapioca Me la voy a hacer ¡Cachete! 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 Tío, estoy fingiendo tirarme a tu madre Ah, sí Bueno, pues la próxima vez que fijas tirarte a mi madre Hazlo bien Como a ella le gusta Lenta y suavemente Pequeño, así ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien, del día, perro inmundo! ¡Me debía equivocar de habitación! ¡Ey! Tranquilos, chicos Es mi compañero de habitación ¡Jerry! En realidad Soy Jeremy Yo soy Ratko ¡Vaya paqueta que tiene este tío! Como Júpiter y sus anillos Chicos ¿Qué le ha pasado a la habitación? Le estamos personalizando No te preocupes Todo va a salir de lujo ¡Vamos! Por favor, perdona por el polvo Fumón me ha asegurado que la reforma no afectará a nuestros espíritus Vamos Te lo enseñaré La sala audiovisual Nos acomodamos, nos relajamos y vemos un DVD ¡Mierda para tus ojos! ¡Bébete mis testículos con pajita! Este es el dormitorio Este es el dormitorio Esta es mi cama Y esta la tuya Vamos a ver muchos culos por aquí Primero cada uno por su lado Y cuando nos conozcamos mejor Les haremos esto ¡Ja, ja! ¡En equipo doble! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hay más! ¡Vamos! Mi hombría se encoge ante tal grandisa Esta es la historia de mi país Esta es mi padre Que expulsó a los comunistas Y nos convirtió en una nación fuerte y orgullosa Algunas de las que se cepilló Y estas son unas putas ovejas Quizás Podríamos ponerte aquí Oh, no No forma parte de la historia de tu país No discutas, Jerry Pon a mi compañero ahí Vas a necesitar más pintura para hacer estas bolas Y esta cerrará nuestra discoteca Escucha, Ratko Quizás debería buscar otra habitación Jerry ¿Pero qué dices? Mira, es que... Bueno No creo que encaje aquí Ya sé cuál es tu problema ¿Crees que, como soy tan guapo Soy homo gay Y que voy a intentar penetrarte por detrás? No, no es eso para nada Es solo que... Mira, no sé manejar el estrés Estrés demasiado bien Y además, tengo que sacar buenas notas Si quiero hacer un posgrado Jerry Tienes demasiadas preocupaciones Y estás en la flor de la vida Un semestre conmigo es lo que necesitas Te ayudaré a ser más hombre ¿Y por qué quieres un compañero? Tienes un montón de guardaespaldas Porque eso es lo que se hace en la uni Compartir la habitación Con alguien diferente Y luego surge Una amistad para toda la vida Vale No hay más que hablar Te quedas aquí ¿Qué te parece esto? No... No lo sé Está bien ¿Ves? Ya te sientes mejor Es de rea Eso es que se calle la puta boca Cuando esté contigo Vamos a pasar un año genial Tío El puto minibar está lleno Tío, mira todos los canales porno que hay Dicen que el tal Ratko paga la factura Tío, deberíamos ver un pene llamado Wanda Yo ya la he visto Está sobrevalorada Hecho ¿Qué tal la delgada raja roja? No, tío Paso de esa ¿Qué tal no es coño para viejos? Nah ¿Las crónicas de labia? Tiene tres partes No tengo tanto tiempo ¿Qué tal Sprite? ¿Qué es Sprite? Es la clásica historia De una chica negra Que se queda ciega Con su propia eyaculación ¿Qué? Mira Antes de empezar Me gustaría que os presentarais uno a uno Y que dijerais brevemente Por qué queréis estudiar Farmacia Hola, soy Lisa Mi padre es dueño de una farmacia Sobre todo ganamos dinero Vendiendo décimos de lotería Pero también vendemos algunas medicinas Y por eso estoy yo aquí ¿Sí? Yo soy Ratko Valdick Soy de un país donde hay mucha guerra y penuria Tenemos medicinas gracias a la ONU Y cosas así Pero no tenemos gente cualificada Que sepa contar pastillas Y ponerlas en frascos Si aprendo a hacer eso Puedo ayudar a mucha gente Bueno, eso está muy bien, señor Valdick Pero un farmacéutico Hace mucho más que contar pastillitas Y ponerlas en frasquitos Hay que saber Utilizar las máquinas de lotería Ah, no En realidad me refería A conocer toda una rama de ciencia Y no está permitido fumar en mi clase Tenemos que reafirmarnos Como líderes Toma ¿No quieres ver? El profesor Cloninger del departamento de física Tiene una subvención del gobierno Para desarrollar tecnología militar Pero... No... Sí, no te preocupes Porque el mundo va a ser destruido Por un infierno nuclear Evan, eso no ayuda Alguien tiene que despertar a esta gente ¿Vale? ¡Este camus está dormido! Escucha ¿Tenéis planes para comer hoy? He estado trabajando en algunos lemas Para el mítin de la semana que viene Como... ¡Eh, eh! ¡Oh, oh! ¿Cuántas ramas de destrucción Masivas fabricado este año? Me encantaría Pulirlas contigo Vaya A mí también Pero tengo que ir a ensayar Mi recital de danza Es muy pronto Te puedo llevar un sándwich Quiero decir Tendrás que comer, ¿no? No se puede llevar comida No pasa nada Te llevaré una barrita energética ¿Te puedes creer esta mierda, Nels? ¡Han vuelto! Profesor Kroninger Desarrolla armamento en el campo Los mismos capullos Te escribieron esas desagradables cartas Sobre mí al comité antiarmamento Tengo una sorpresa Mientras ellos han estado poniéndose Hasta el culo de marihuana Todo el verano Yo he estado desarrollando Un pequeño juguete Para divertirnos un poco Estamos recogiendo firmas Para pararlas ¡Oh, genial! Gracias, muchas gracias, gracias Dulces cerdos del paraíso Chicos, quedados aquí ¡Perdone! 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 ¿Podrías intentar? ¡Podrías! ¡Eh, tío! ¡Vete a hacer mamadas a otro sitio! ¡Largo de aquí! ¡Cabronazo! ¡Cabrón! Gracias Si esto es un sueño Las sábanas estarán mojadas Cuando me despierte Vaya, eso ha sido asqueroso Perdona si me has malinterpretado Querría decir que Eres tan guapa que Podría eyacular muy fácilmente Tú no eres de por aquí, ¿verdad? Soy un estudiante extranjero Sé que prácticamente no se nota Porque no tengo acento ¿Cómo te llamas? Holly Holly ¡Qué nombre tan bonito! Yo soy Ratko ¿Quieres firmar nuestra petición? ¿Eres una disidente? ¿Qué? Ten cuidado Podrían terminar torturándote No, aquí No hay tortura en este país ¿Entonces te ejecutan de inmediato? Vale Lo pillo Esto es una broma de fraternidad Muy graciosa Muy divertido Bueno, ¿dónde están tus hermanitos? Esto es... La mayoría está en el ejército Uno, dos en el exilio Bueno, Holly ¿Quieres venir a cenar conmigo esta noche? Gracias, pero... Creo que... Lo pasarás bien Haré que mi chef nos prepare una comida de tres estrellas ¿Tu chef? No te lo tomes mal Es lo que parece es un poco... Primitivo ¿Ves? Me gusta eso Lengua viperina Ven a cenar conmigo Si no te gusto Te llevaré a casa Nos darremos la mano Y seguiremos siendo amigos Pero te voy a gustar Está bien ¿Cómo te gusta la cabra? Soy vegetariana ¡Bien! Más cabra para mí Hasta esta noche Hola ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Sí, sé que es una especie de macarra europeo Pero... Es graciosa ¿Es graciosa la limpieza étnica? ¿De qué estás hablando? Ese es Ratko Volvik El hijo de Koska Volvik ¿Qué dices? No puede ser No, es una broma Es su primer curso aquí Joder Dámenes Toma Vale Que os jodan maricas Veamos ¿A quién te preferirías follar? ¿A una tía buena Con una polla enorme Y empalmadísima O A una gorda Maloliente Con olor a queso de guda? ¿La tía buena tendría vagina? Claro que tiene vagina ¿Cómo si no la vas a follar? Por el culo Exacto Eso es verdad Claro Pero limítate a contestar Creo que me decantaría por la tía buena Aunque le tuvieras que chupar la polla Eh, un momento ¿Ahora también tengo que chuparla? Sí, tío Pues claro que tendrías que babosear bien ese rabo No, le podría hacer una paja o algo así Tío, eso es muy cutre Sí, vamos Una mamadita ¿Te la meterías en la boca? Bueno, vale, sí Lo haría solo porque está buena No soy gay ni nada parecido No No es nada gay, tío Me estarías con las en tu boca ¿No? ¿A él? Me dijo él ¿Qué haría de Cirella? Sois una gilipollas Yo concretamente respeto a las mujeres No lo sé ¿Un poco de whisky, caballeros? No me importaría Me encanta este puto sitio ¡Por Ratko! ¡Por Ratko! ¡Por Ratko! Bienvenidos Skender trae unos pollos Holly es vegetariana Hay que cuidarla ¡Jerry! Tengo buenas noticias Estoy enamorado ¿En serio? Se llama Holly Y es muy guapa Viene a cenar esta noche Ven tú también Tengo planes Jerry ¿Qué coño llevas puesto? Soy miembro de la Sociedad de Juegos de Fantasía de Habermeyer Quedamos en los túneles de la uni Y recreamos batallas míticas Jerry ¿Cuándo fue la última vez que viste un conejo? ¿Almeja? ¿Velbudo? ¿Potorrito? ¿Vagina? Eso es privado No me digas Caras virgen No ¡Madre de Dios! Tenemos que desvirgarte Vamos Quítate ese estúpido traje Vamos a salir Don Bujo Carabuca Don Bujo Bueno Jerry Cuando entremos Deja que yo me encargue de todo Tú Simplemente disfruta La casa De las vaginas Hola Pequeñas Tengo un pene para vosotras Y él viene a que le limpieis las tuberías Rasco Esto es una hermandad femenina No te preocupes tío Yo también estaba nervioso la primera vez Estas hembras llevan mucho tiempo en el negocio Deben de ser muy limpias Vamos a ver ¿Qué te parece en esta? Puedes hacerlo con las dos Pago yo Perdona ¿Qué estáis haciendo aquí? Demasiado flaca Sigamos buscando Esto está bien ¿Cuánto cuesta el servicio completo? Ratcon no deberíamos estar aquí Nos vamos a meter en un lío Esta pregunta Te tendrá que gustar tío Me gusta esa ¡No! ¡Coño! ¡Fuera! ¿Qué? ¿No habéis abierto? ¡Fuera! ¿Cuándo podemos mover? ¡Fuera! Si no queréis que llame a seguridad ¡Y al decano! ¿Qué tipo de burdel es este? No es ningún burdel tarado Perdona Hay mujeres en habitaciones pequeñas con camas En mi país eso es un burdel ¡Oh! ¡Oh! Airbag frontal Tengo que proteger mis joyas ¡Largo! Vamos Jerry Buscaremos otro sitio mejor Jerry Esto es muy incómodo Necesito que me desinfles el culo ¿Qué? Hay un tapón en la parte de atrás ¿Lo encuentras Jerry? Está atascada ¡Barringagol! ¡Alto ahí! ¡Oh mierda! ¡Es el decano! ¡Lo sabía! ¡Nos van a expulsar de la uni! ¡Son ellos decano! ¡Linchélos! ¿Tú? ¿Todavía no te has pasado por casa saludarme? Te he estado buscando por todo el campus, Ratko Volvig Bueno, ¿cómo está tu padre? ¡Fuerte como un toro! ¿Qué? ¿Cómo está su padre? ¡Nos han visto desnudas! Cogedles el nombre y abridles expediente por estar desnudas delante de un dignatario ¿Qué? ¡No! ¡No me toques! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡No! ¡No me toques! ¿Ratko? ¡No! Por favor, dile a tu padre que me encanta la mesa de billar Oye, hoy vienen unos amigos a jugar unas partidas, por si no tienes planes Mil disculpas, decano Zitlon No podré asistir Tengo una cita con un ángel Vaya mía, ¿está aquí? Iré a hablar con él Puedo arreglar esto sola Hola, Ratko ¿Llego muy pronto? No estás vestida Tengo que hablar contigo un momento Antes me gustaría darte un regalo Un pequeño detalle de una tienda que me gusta mucho No puedo salir contigo Pero tenemos una cita Lo sé, pero cuando me la pediste no tenía ni idea de quién eras ¿Qué quieres decir? Quiere decir que eres hijo de un dictador brutal y represivo con un historial de derechos humanos pésimo Evan, vete ¿Sabes lo que dice Amnistía Internacional sobre tu padre? Lo llaman, y cito textualmente, amenaza global para el mundo Entra Holly, mi padre me avisó de que esto podía suceder Mucha gente le tiene envidia por su grandeza y su habilidad para ser hijos Por eso se inventan historias sobre él No son mentiras, son hechos bien documentados Oh, sí Si papá fuera un hombre tan horrible, ¿por qué ha conseguido un 110% de votos? ¿Eres idiota o es que te han lavado el cerebro? Todo el mundo conoce los crímenes de tu padre, Ratko ¿Ahora también comete crímenes? Sí Crímenes, robar, torturar y matar a tu propio pueblo son crímenes, ¿sí? No me gusta cómo hablas Y estoy empezando a pensar que no quiero darte sexo Entonces, ¿por qué no vas a dárselo a tu cabra? ¡Eso es un tópico! ¡Solo hacemos eso los días festivos! La cita ha terminado Deberíais oír las cosas que ha dicho sobre papá ¡Que tortura, mata y comete crímenes! ¡Sos cabito! ¿Qué? Bueno, ¿dónde vamos, jefe? Vamos a ver las bolas del decano Esto sí que es una mesa de niña Me alegro mucho de que hayas podido mirar todo esto Tu padre fue mi generoso regalándome esta mesa y la casa Y por enviar a todas estas... Hola Hola Chicas tan simpáticas ¡Ey! ¡Hola, señorita! ¡Hola! Y también por darme mi paga Un gran dictador, tu padre ¡Bomba! ¿Así que tu padre le ha dado todo esto al decano? ¿No se le llama soborno? No Se le llama limpiarle la desuña al prójimo Mira, Jerry Para mi padre Lo más importante es la universidad La educación y mierdas así Es un gran dictador ¡Luzcan! ¡El yaya! Sí, jefe Para celebrar mi nueva soltería Toma Yo no... Yo no bebo No rechaces nunca a otro hombre el yaya Es malo Es nuestra bebida nacional Está hecha de repollo fermentado y pis de hombre ¡Eh, eh, eh! ¡Ratko! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Chicos Tenéis buen aspecto ¿Qué tal todo en el hotel? Bien, pero hay un problema con la televisión ¿Por alguna razón? Solo se pueden ver dos canales No puede ser Me encargaré de eso Gracias, Ratko ¿Lo ves? Oye, Jerry ¿Te gustan jazmín y brie? A una la llamo así por el té Y a la otra por el queso Después de mí, vas tú Ah, no Estoy bien No puedes hacer el amor con una caja de pañuelos todas las noches Te oigo y... ¡Ya, ja, ja, ja! No es verdad Tenemos un problema Queremos hacer un concurso de saltos Pero necesitamos que cuente alguien Tío, esto es vida Es la hostia ¿Te puedes imaginar estar en una residencia ahora? Sería horrible Sí Compartir baños sin minibar Sería una mierda Sí Pero ¿no te sientes culpable por aceptar su dinero? ¿Por qué iba a hacerlo? Porque proviene de un puto dictador que asesina y mata a gente ¿México hace eso? No es de México, imbécil Sí que lo es No lo es Ese tío es de México Tiene el bigote oficial de México Respeto ese comentario Pero sé con seguridad que no es de México Y te lo digo en serio Mi padre me dijo que leyó algo sobre él Y no es de México Es de un país con una puta dictadura donde se mata por placer Vaya mierda Sí Pásame el champán, por favor Ahí lo tienes Gracias, buen hombre No me vas conduciendo, cabrón ¡Que te jodan, princesita! ¡Fuera de la carrera! Tengo que vomitar No puedo dejar de pensar en Holly Y en lo que me dijo Creo que no mentía Y los chicos La forma en que se miraron cuando les hablé de papa ¿Dónde puedo leer y documentarme sobre cosas? ¿Te refieres a una biblioteca? Esto es una biblioteca, cabrón ¿A Super Mario le crece la polla cuando come champiñones? Joder, claro Si le crece el resto del cuerpo también le tiene que crecer la polla ¿A quién os tiraríais? ¿A Mario o a Luigi? Son gemelos idénticos, tontas Sí, claro Pero Luigi está mucho más bueno A mí también me lo parece Es como Bar Reynolds a la italiana Sí Estáis fumadas Los tíos con bigote la chupan genial ¡Zorra! ¡Tú eres la zorra! ¡Pírate! Eres un zorra Ni le esperaste a la día en el culo ¡Que te jodan! Pero es tan zorra que tu coño tiene código de barras Sí, y tú eres tan zorra que te tiraste un retrasado para poder chupar pollas Es asqueroso Tú eres tan zorra que tu coño rompe las bragas con tus ventosidades vaginales Tú eres tan zorra que creías que las vaginas eran verdes Tú eres tan zorra que no usas bragas para no tenértelas que quitar Lo siento Todo lo que me dijiste sobre papa es verdad El hombre que he adorado toda mi vida ha hecho cosas horribles Sé que es duro, pero quizás tengas que aceptar que tu padre es una mala persona No, Holly Ha tenido una vida muy dura y ha sufrido mucho Solo hace lo que cree que es correcto, pero se está equivocando Tengo que decirle lo que siento ¿Ahora? Quiero que lo oigas Hola, papa ¿Te acuerdas que cuando era pequeño me decías que estaba mal Ir a casa de otro hombre, cagarse en su mundo, asesinar a sus hijos y acostarse con todas sus mujeres? Pues desde que estoy en la universidad me he dado cuenta de que tú haces eso constantemente Papa, creo que tenemos que hacer algunos cambios Busca a mi piloto, quiero asegurarme de que no está borracho Mierda, se ha cortado Me volverá a llamar Vaya, eres muy valiente Un hombre debe luchar por sus valores Bueno, yo tengo que ir a clase, pero ¿vas a estar bien? Estaré bien Gracias Vale Oye, ¿qué haces después? ¿Por qué? Hay una fiesta en la asociación ¿Por qué no vienes? ¿Qué celebráis? ¿Una boda? ¿Una cosecha? Es solo una excusa para emborracharnos Eres tan zorra que te metes la palanca de cambio en los atascos Y tú eres tan zorra que dejas que tu abuelo se restrigue y te gusta Y tú eres más zorra que la doble de escenas porno de Britney Spears Y tú eres tan zorra que ni siquiera limpies el consolador Y tú eres tan zorra que le hiciste al jardinero una mamada mientras cagaba Eso se llama Blanking Yo lo hice una vez Y me gustó Eso no es propio de una señorita Y que lo digas Bien, moto, he terminado Ah, y no te olvides de la ropa sucia Gracias ¿Qué huele tan bien? Me he duchado Ya hacía tiempo Toma Jerry, ¿qué te parece? ¿Es demasiado formal? Ponte el azul camuflaje ¡Ja, ja! Buen gusto, tío Si tengo suerte Tendré que dejar una señal para tener un poco de intimidad ¿Lo tengo? Dejaré una nota en la puerta que diga Estoy follando ¿Vale? Vale ¿Seguro que no quiere que vayamos con usted? ¿Estará seguro? Son la madre de todos los coños ¡Son vegetarianas! ¡Ja, ja, ja, ja! Te estoy sumando marihuana Me encantaría colocarme y reírme de tonterías ¡Qué hambre! Eh, tío Tío ¿Me gustas? Fresco Solo un polvo ¡Holly! ¡Raco! ¡Has venido! Para ti y tus amigas Supongo que creías que era otro tipo de fiesta, ¿no? ¿Qué está haciendo aquí? Le he invitado yo, ¿te importa? Sí, me importa Es una fiesta privada Y no quiero ningún futuro dictador aquí Evan, estás siendo muy grosero, ¿vale? Ratko es amigo mío No me puedo creer que te guste este tío, Holly Eres una hipócrita de mierda Eh, tío ¿Y esos modales? Estás hablándole a una mujer ¡Oh! ¡Oh! Me está dando lecciones de etiqueta a un minisarab Ya está bien, ¿vale, Ratko? Vamos No, no, no Holly, no pasa nada ¿Tienes algún problema conmigo? ¿Cómo podemos solucionarlo? Hmm Yéndote a otra universidad Donde enseñen técnicas de tortura ¿Te crees muy hombre ahora? ¿Crees que estás impresionando a Holly? ¿Sabes qué? ¡Fuera de mi vista fascista de chanda lortera! Evan No, no Puedes irle a llorar a tu madre y a tu tío Para no te harán ni caso ¡Te voy a machacar, cabrón totalitario! ¡Semparad! ¡Te vas a en el arca, puyo! ¡Para algo! ¡Sacadlo de aquí! ¡Qué tal me las manos de encima! En mi país, si tratas a un invitado así Eres la vergüenza de todo el pueblo Y te tienes que ir a vivir al bosque Ratko, espera Lo siento mucho Olvídalo Tus amigos han decidido que soy una mierda No necesito esto Yo no creo que seas una mierda Estás sangrando No es nada Me he peleado con tíos más duros en Europa ¿Quieres que vayamos a otro sitio? Pero, ¿tu fiesta? ¡A la mierda! No me importa ¿Has probado el banana split de soja? Vamos ¡Gracias! ¡A la mierda! ¡Gracias a la mierda! ¡Qué bonito es este campus! Sin alambres de espino, sin minas antiparrasona. Es genial estar aquí. Es verdad, a mí también me gusta esto. Aunque el decano sea un alcohólico corrupto. El decano es un buen amigo mío. Exacto. No te ofendas. Holly, tú eres muy disidente. Siempre estás protestando. Razón, no soy disidente. Pero me importa lo que ocurra en el mundo. Creo que tengo que intentar ayudar en vez de quedarme de brazos cruzados y quejarme de todo. Oh, entiendo. Pero bueno, no es lo único que hago. También tengo otros hobbies. ¿Te gusta bailar? Sí. Es algo que llevo haciendo desde que era pequeña. Solía hacerles números en el salón a mis padres. Y me disfrazaba y obligaba a mi hermano a bailar conmigo. No creo que por eso terminará siendo gay. ¿Qué ocurre? ¿Qué le pasa a ese tío? Está por todas partes. Ahora tengo el pelo lleno de hojas. Ah, tienes mayores problemas que ese, Holly. ¿Por qué? El decano se sonrojó cuando te vio llegar. Según la leyenda de la uni, eso significa que no eres vida. Vamos, eso es una tontería. Bueno, ¿con quién la perdiste? ¿Con un primo? ¿Con un tío? No. ¿Qué es lo normal? No. No en todas partes, no. No, no. No, no. Esté a la guerra de los 800 años. Empezó en 1122. Vaya, a tu país le gustan las guerras, ¿no? Pues sí. Pero algún día, cuando yo sea el líder, pondré fin a todo eso. Todos esos tipos tienen que sentarse a decidir cómo vivir en paz. ¿No es una visión un poco simplista? Quizás. Pero tengo que intentarlo. Tus labios son como pinchos de carne perfectamente marinada. Su compañero de habitación tiene visita. Esta noche, duermes con Skander. Es broma. Esta noche. Tú eres escondido. Terminada. Gracias. Vale, gracias a ti también. Qué gran actitud. Gran actitud. Quiero decir, tiene un trabajo de mierda limpiendo baños y mierdas así. Pero está siempre sonriendo. ¿Crees que follará con nosotros? Tío, probablemente sea una inmigrante ilegal. Podemos amenazarla con denunciarla. Tío, pero tú no eres hispano también. Sí. Eso es muy retorcido. Joder. Tienes razón. Skander. Tuscan. Desayuno. Los mis hermanos. ¡Ay, no! ¡No, no! ¿Por qué? ¿Por qué? A su excelencia le encantan las lilas. Así que plantaremos algunas. ¡Pablo! ¿Por qué te cubres para que no te pueda abrazar las pelotas? No eres digno de abrazarme las pelotas. Caminemos. Dejé que vinieras a América. ¿Y cómo me pagas? Diciendo mentiras sobre mí. Haciéndote amigo de gente. Que desearía ver mi cadáver arrastrado por toda la ciudad en un carro de puelles. ¡Papa, no! A mí me parecías bueno. Y me dolió mucho enterrarme de las cosas que ocurren en nuestro país. ¿Algún día yo seré el líder? Así que ahora me quieres muerto. ¡No, Papa! Solo quería hablar contigo sobre el país que los dos amamos. Vas a dejar la facultad de farmacia y vuelves a casa conmigo para hacer el servicio militar. Papá, no. No volveré a desobedecerte. No debí cuestionarte. ¿Estás dispuesto a romper con esa puta mentirosa? ¿Esa tal Holly? ¿Sabes lo de Holly? Es una enemiga pública. ¡Papa, no! Es una buena persona cuando la conoces. Veo que ya has tomado una decisión. Y Orgo te ayudará con las maletas. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Papá! ¡Eres mi padre! ¡Haré lo que digas! ¡Pero déjame quedarme! Si vuelves a cagarla, la próxima vez no seré tan comprensivo. ¡Sí, papá! Ahora puedes abrazarme las pelotas. Y ahora tengo una sorpresa para ti. He traído a tus novias. ¿Mis novias? Sí. Esa es Shota y esa es Teuta. Papá, es un gran regalo. Pero estoy preparado ya para el matrimonio. Estas chicas te convertirán en un hombre. Sí, papá. Quizá cuando vuelva, en las vacaciones de Navidad. ¡Tontería! Celebraré la ceremonia ahora. Y Orgo, tráeme un huevo moteado y unas vejigas de cabra. Bueno, Holly. Esta es la casa de las verduras. Duskan, explícame qué está pasando, por favor. Nada. El jefe tenía que ocuparse de algunos asuntos. ¿Y por qué no ha podido decírmelo el mismo? Está muy ocupado. Me ha dicho que le diera esto. Buena suerte. ¿Cuántas bombas has hecho hoy? ¡Eh, eh, profesor Kapp! ¡Mi tranca se ha olvidado, chicos! ¿Me podéis esperar? ¿Por qué no te ha traído hasta aquí tu servicio de seguridad? Ya sabes lo que quiero decir. Muy gracioso, Eva. Mucho. Dame un segundo para cambiar. Lo siento, tenemos que irnos. ¡Eh, eh, profesor Kapp! ¿Cuántas bombas has hecho hoy? Ha sido una ceremonia maravillosa, su excelencia. Hacen un trío estupendo. Ah, gracias. ¡Eh, eh, profesor Kapp! ¿Cuántas bombas has hecho hoy? ¡Eh, eh, profesor Kapp! ¡Cuidado, es una trampa! No se preocupe, su excelencia. Es solo una manifestación. ¡Eh, eh, profesor Kapp! ¿Cuántas bombas has hecho hoy? ¡Eh, eh, profesor Kapp! Mirad todo eso. Eso es lo que se consigue con eso que llaman democracia. Y quiero que el decano Ciclon nos explique por qué el dinero de nuestras matrículas se está gastando en esto. ¿Cuántas bombas has hecho hoy? Están protestando contra el diablo. Dame eso. Fabricación de armamento. No es contra el diablo. No es contra un profesor. ¿Cuántas bombas has hecho hoy? ¿Qué diablos estarán protestando contra este profesor? En nuestro país pondrían aeropuertos con su nombre. Muy bien, Nels. En cuanto sea seguro, le vamos a disparar una onda infrarroja a una frecuencia de 18 hercios directamente al oído interno que le activará el otilus y le producirá muchas náuseas. Bueno, chico. ¿Cuántas bombas has hecho hoy? Sí, sí, sí. ¡Apresantar! ¡Deje de producir armamento en el campus! ¡Sí! ¡Detengamos al profesor Krodinger hoy! ¡Sí! ¡O será demasiado tarde! ¡Sí! ¡Nuestra generación se preocupa por el mundo! ¡Sí! 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 Me encuentro fatal. Evan, ¿estás bien? ¿Evan? He comido mucho marisco. Me siento como si fuera a cagar una tortuga marina de 100 años llamada de... Dios, mi zurullo va a gritar y nadar como una foca. ¡Oh, Dios! Cuando cague, va a aumentar el nivel del agua mundial. Una verdad incómoda. Dios. Me meteré en la ducha, me saldrán escamas y me convertiré en sireno. Eso sería genial. Así te podrías tirar a las sirenitas. Son preciosas. Estaría bien. Servicio de habitaciones. Eh... ¿Podemos limpiar la habitación? Sí. Sí, claro que podéis. Está bien. Pasad. Hablando de sirenitas. Siempre he querido follarme una limpiadora sexy. Yo también. Vamos. Vamos. Vamos a por allá. Hola, señoras. ¿Estáis en la onda? No, no creo. Lo siento. Vale. Yo y mi amigo queremos organizar una pequeña fiesta aquí. ¿Os gusta la fiesta? Oh, sí. Un momento. Estos chicos quieren fiesta. Vamos a darles lo que quieren y les robamos toda la guita cuando estén borrachos. Sí. Sí. Fiesta. 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 ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Quién es el jefe? Debería daros vergüenza. Ratko os paga una bonita habitación de hotel. Os paga absolutamente todo y vosotros se lo agradecéis con una fiesta... ¡Sin mí! ¿Quién quiere una pastillita para empolmarse? Sí, jefe. ¡Venga, fiesta! Vale. Esta es vuestra habitación. Si necesitáis algo, pedídselo a los chicos. Pero, cariño, ahora somos tus esposas. Compartimos cama contigo. Por supuesto. Pero es que comparto habitación con Jerry. ¿Jerry? ¿Quién es esa zorra? Jerry es un chico y compañero de habitación. Así son las cosas en la universidad. Nuestro marido es Somokei. ¡Oh, jefe! ¡Esto es genial! Son unas chicas muy fuertes. Sus pechos le darán mucha leche a vuestros hijos. Eso es verdad. Jefe, su padre nos ha hecho preguntas que hemos respondido con sinceridad. Le cargamos como a un hermano y soportaríamos mucho dolor para usted. Fuego. ¡Cuchillos! ¡Oh, oh! Y lo del teléfono. Esos pequeños clips que te rasgan los pezones. Sí, sí, lo sé, lo sé. Entonces, ¿seguimos siendo amigos? ¿Sí? Sí, Duskhan. No te preocupes. Podéis abrazarme las pelotas. Ahora, jefe, ¿eh? Queremos celebrarlo con una gran fiesta de boda. Gracias. Pero ahora tengo que estudiar. Pero, jefe, es verdad. Tenemos un regalo de boda. ¡Una bata de farmacéutico! ¡Os quiero, tíos! ¡Joder! ¡Mierda! Demasiado torcito. ¡Chicos, ahora no estoy ocupado! Soy yo. ¡Holly! Estoy intentando hablar contigo. ¿No has recibido mis mensajes? Otros teléfonos móviles. Llamaré para quejarme. Primero desapareces esta mañana y luego me dejas una bolsa llena de dinero. Tenemos que hablar. Mi vida es muy complicada. Señor Huevos Grandes, a tauta y a mí nos gustaría darte placer. Volved a la habitación. ¿Quiénes son? Son mis primas. Somos sus esposas. ¿Quién eres tú? ¿Estás casado? ¿Con esas dos? Sí. Pero desde hace muy poco. Te lo puedo explicar. Este es tu regalo de boda, ¿no? Que disfrutes a tu luna de miel. ¡Julie! Lo siento. ¿Qué regalo más bonito? Tenemos que mandarle una nota de agradecimiento. Bueno, ¿qué va a querer? ¿Oveja, cabra o parrilla mixta? ¿Qué es la parrilla mixta? Oveja y cabra. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Queremos daros la bienvenida al palacio para celebrar la boda de tres personas fantásticas. ¡Que salgan ya! ¡Les volven! ¡Lanzo, chata y chata y chata y chata! ¡Vamos! ¡Estoy bien! ¡Estoy casado! ¡Jerry! ¡Jerry! ¿Cómo estás, amigo? Bien. Buena fiesta. Enhorabuena. Ha sido todo muy rápido, ¿eh? Soy un hombre con mucho amor. Joder, Jerry. Esto es todo mentira. Yo no soy así. No tuve elección. Mi padre organizó esta boda. Es duro. Pero tengo una responsabilidad con mi país. Teuta y Sota serán buenas esposas. ¿Y tú, Jerry? Nunca encontrarás mejores mujeres para casarte que en una boda. No tiene que ser la chica más guapa de todas. Tuertas, cojas, gordas. A veces son las mejores amantes. Son agradecidas. Olvídalo, Ratko. Se me dan fatal las chicas. Jerry, no te faltes el respeto así. Eres el tío más genial que conozco. Y cualquiera de estas chicas desearía tenerte. ¿Vale? Buen chico. Ahora voy a vomitar. En nuestro país tenemos la tradición de hacer pruebas a nuestras esposas para ver si merecen la pena. Y ahora les voy a pedir a Sota y a Teuta que se quiten la ropa y que se quiten bikini y que se metan en la cuba de anticongelante para la prueba de los cerdos. ¡Cantemos cuatro, solo salen dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias! Buen trabajo. Habéis estado genial esta noche, chicos. Jerry. Mi gran amigo. Tengo que pedirte un gran favor. Claro, lo que quieras. En mi país tenemos la tradición de compartir esposas. Y como no tengo familia aquí, quiero compartir mis esposas contigo. ¿Estás de broma, no? Joder, mírame. ¿Crees que estoy de broma? Oh, Ratko. Sé lo que intentas. Eres muy generoso. Pero son tus mujeres. Sería un insulto no aceptar. Ah, espasiva, minuzco. Muy bien, madruja. Sota, teuta. ¡Jerry! Vamos. Jerry, sube aquí. Vamos a bailar para nuestras atractivas chicas. ¿Qué está haciendo aquí? Ya sabes la tradición. ¿Qué tradición? La de nuestros padres. Nunca lo hemos oído. Hace siglos. Sí, ¿cuántos? ¿Cuántos? No sé, todos estos. Todos estos. Además, lo digo yo y en ley. Quizás debería irme. Me enfadaría mucho si te fueras. Pues no lo parece. No discutas conmigo. Jerry, vamos. No, no quiero hacerlo. Vamos, lo vas a hacer. Mierda. Ratko, ¿estás bien? Despierta. Oh, está bien. Solo está borracho. Solo tiene que dormir. Siento todo esto. No fue idea mía. Me dijo que era tradición vuestra. Eres mono. Gracias. Tú también eres muy atractiva. Las dos. ¿Te gustaría hacer el amor con teuta y conmigo? Vaya, eso suena bien, pero no debería. Pues creemos. Cosí deberías. Mira, solían caídos los barraquitos. ¡Cielos! Oh, pastique. Me siento como si hubiera bebido caca de demonio. ¿Has disfrutado de estas mujeres? Sí, muchas veces. Jefe, tenemos que decirle algo Tenemos que irnos de la universidad ¿Qué? Tuscan, es muy temprano para que me gastes broma ¿En serio? Tenemos que hacer algo muy importante para su padre ¿Ha oído hablar del profesor Croninger? Nos lo vamos a llevar a casa Sus armas le serán de gran utilidad a nuestros hombres ¿Va a desertar? Sí Pero no lo sabe todavía El no lo sabe todavía ¿Qué estás haciendo? No puedes entrar en mi despacho así Tiene que salir cagando leches Unos tipos vienen a supuestrarle ¿Pero qué dices? Un momento Ya lo entiendo Eres uno de esos agitadores de ahí fuera Y quieres que salga para poder humillarme Pues no te va a funcionar Por favor, márchate ¿Qué tonterías está diciendo? Tiene que desaparecer durante un par de días ¿Tiene alguna mujer en la que pueda confiar? Voy a llamar a seguridad Sí, llámelos Buena idea Jefe ¿Qué es esto? Cambio de planes Se ha cancelado todo Lo siento jefe Tenemos órdenes de su padre En la universidad Javier Meyer no hacemos negocios así Caballeros se han metido en un buen lío Junte las manos Vaya casa con sus esposas No puedo hacer eso Jefe ¿Y qué vas a hacer? No me hagas joderte ¡Uy! ¡Joder mi cuello! Lo siento jefe Su padre dijo que lucharía como las mangostas por esa zorra Y que si lo hacía Le lleváramos a casa inoprobio Inmovilízalo Bueno, esto es lo que vamos a hacer Tú sujetas a Croningen mientras yo saco esta cadena Y me encadenó al centrifugador Vale Y luego yo me encadeno a ti Quizás te deberías encadenar al espectrómetro ¡Venga, en marcha! ¡No más armas! ¿Qué diablos está pasando aquí? Vamos a necesitar más cinta ¡Horrasco! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Vamos! Necesito pañuelos, ya, Ran ¿Qué va a pasar conmigo? Llevaremos a nuestro país donde diseñará fantásticas armas para nuestro pueblo ¿Y si me niego? ¡Ja! Tendrá problemas de estómago durante muchos años Ya los tengo Pero por qué se iba a negar Tendrá una vida estupenda Tendrá coches, dinero, una buena casa Cualquier chica que quiera Además será un gran héroe Siento verte involucrado en esto, Holly Holly Por el amor de Dios, solo Holly Sin forzar, ¿vale? Jo 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 Holly Olvídalo ¿Por qué estás tan enfadada conmigo? Yo no formo parte de esto Estoy intentando pararlo Ojalá no te hubiera conocido nunca Es por lo de mis esposas, ¿verdad? Papá me obligó a casarme Pero no las he tocado Oh, no, 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 machito Eso no es así, Skender No es así Duska, escucha No necesitas ni a Holly ni a su amigo Cuando lleguemos al avión Lo soltaremos Vamos Tenéis que salir de aquí Os van a matar Acaba de decir que nos van a soltar Holly, ¿saben qué? Hablaréis con vuestro gobierno ¿Por qué me van a matar a mí? ¿Por qué no a vosotros? Mi caballero de brillante armadura Comportaos de forma natural Ratko, ¿qué estás haciendo? Mis músculos del culo Son como trampas para osos Vale, va a conseguir que nos maten a todos Iré a hablar con ellos No, no, no lo hagas Oye, tío Escucha Entiendo al proletariado inmigrante, ¿vale? Sé cuáles son vuestros orígenes Vuestro país ha sido víctima de 200 años de interferencia occidental Pero no creo que eso justifique un comportamiento como el vuestro El fin no siempre justifica los medios ¿Entendéis lo que quiero decir? Cinta en la cabeza Vale, vamos, por aquí Jolly Escucha Sí, que eres una persona pacífica Pero quiero que me des Una patada en mis partes ¿Vale? Puede resultar ridículo Todavía no A la de tres Vale Una Dos ¡Qué voy a matar! ¡Manos arriba! ¡Las rodillas! Skandar La navaja ¿Qué navaja? La que llevas escondida en la bota Cérramela Espacio Cabrones de mierda ¡Cabrones de mierda! ¡Me habéis traicionado! ¡Después de todo lo que he hecho por vosotros! Skandar Cuando te encontré estabas arreglando ovejas colina arriba Duskan Tú ni siquiera tenías unos buenos zapatos Ni una buena colonia Y veías películas en cinta de ocho pistas Dame una buena razón Para no mataros Así es, pequeño He decidido irme con ellos Porque estaré en un sitio donde me apreciarán Ahora Dame tú una buena razón Para no matarte a ti Tu padre iba a terminar matándote de todas formas Le ahorraremos la bala Aquí estoy, amigos Dejad a la Valkiria de Miramadai Jerry Es un momento pésimo para aparecer No te preocupes Vengo con refuerzos Repugnantes diablos Tirad las armas Es que Nos vais a matar con una lanza de aluminio Y un soplahogas Agentes federales Estáis todos arrestados ¿El del soplahogas? ¿Eres policía secreto? Sí, así es, Ratko Algo así El agente Flanders nos informó de que estabas teniendo unos problemas Le asignaron la misión de vigilarte durante el semestre ¿Protección? Jerry, eres agente secreto Bueno, es algo temporal Soy una especie de interino Llevo cafés y cosas Menos mal que habéis venido Estaba aterrorizado ¡Será mentiroso! Estaba de su parte Iba a vender su país por un coche y una puta casa Eso es ridículo No tenía nada que ver con el dinero No, era por las chicas Por eso se iba a venir con nosotros Vamos ¿Qué? ¿Que habéis encontrado cuánto dinero en mi congelador? Hablad con la limpiadora Siempre está cambiando las cosas de sitio ¿Seguro que estás bien? Es solo una contusión Hoy has luchado como una loba salvaje En mi país hay un refrán que dice Un hombre que no hace nada mientras derrotan a sus tropas Queman su pueblo y masacran a sus cerros queridos y sus ovejas No es un hombre Es verdad Sé que me he portado muy mal Pero dame otra oportunidad ¿Y tus mujeres? Me voy a divorciar En cuanto consiga una batería de coche Y un recto de cerdo ¿Qué? Tú haces que mi corazón se dispare Holly Tú eres mi verdadero amor Perdón Jerry Ahora no, ¿eh? Os tienen que tomar declaración Jerry Diles que esperen hasta que me baje la erección Jerry, espera Jerry En mi país Un hombre que ayuda a otro hombre Es porque está borracho antes de un partido de fútbol Pero tú has hecho lo correcto Y te lo agradezco mucho Sí No me lo puedo creer El cuadro de mi padre Lo siento Debe de ser duro que te deshereden Sí Papa está muy enfadado conmigo Sobre todo porque vuestro ejército le ha destrozado sus palacios Pero es normal que padres e hijos tengan sus diferencias Algún día serremos buenos amigos Cuando terminen sus consejos de guerra Sí Lo solucionaréis ¿Es de plasma? De 160 centímetros Podéis venir a verla cuando queráis Genial Siento habernos tenido que sacar del hotel, chicos Ha habido algunos cambios en mis finanzas No te preocupes, hemos disfrutado mucho Sí, ya era hora de irnos Demasiadas propinas Bueno, hasta pronto Sigue así, rato Eres genial, colega Perfecto No está mal Vamos a dar muchos culos aquí, amigo ¿Ah, sí? Me han pillado Las bolas y la cadena Es solo una broma Te he traído un regalo para tu nueva casa ¿Una olla a presión? ¿Del mejor material? Para tu cabra o lo que sea Eres la mejor, Holly Es una pena lo de mis chicos No me puedo creer que me traicionara Tendrán lo que se merece Se pudrirán en una inmunda cárcel federal americana ¡Me vas a matar! ¡Que se pudran tus ancestros! ¡Que se pudran tus pelotas! Bueno, me tengo que ir Yari Llegas tarde a tu clase de anatomía Te he hecho la colada ¡Qué chicas más majas! ¡Que las disfrutes, amigo! Los jalos no hay que despreciarlos ¿Os llevo a algún sitio? No, no Vamos a un mitin para salvar a los monos ¿Sabes lo que haces? Mi-am zis mami să mă duc Pân' la baie repejor Pentru că mi-am luat Dalin Cel mai bun și cel mai fin Și mi-am zis deschide ochii Nu te ustură deloc Cu Dalină i-am deschis Nu mă ustură, v-am zis Dalină, șampunul preferat al copilor Sempre estarei contigo Versão brasileira, Beck Studios Nu te ustură deloc BASEADO NUMA HISTÓRIA REAL Sr. Morrison O senhor está aqui por desacato A autoridade O Comitê de Obras documentou Várias tentativas de lhe dar a oportunidade De legalizar a sua casa Há 26 violações contra a estrutura E estão solicitando que sua casa seja demolida Eu também constatei que o senhor violou uma ordem do tribunal Proibindo expressamente a construção no terreno Até que esses problemas fossem resolvidos O senhor entende A gravidade dessas acusações E que o senhor pode ser preso Sim, entendo É fã de beisebol, excelência O que disse? Dois anos antes Quando eu tinha 11 anos Meu pai me levou a Boston para ver um jogo Eram dois jogos consecutivos entre os Red Sox e os Yankees Meu pai tirou uma bola de beisebol do bolso e me disse Vá lá embaixo no abrigo E peça ao Baby Ruth Para autografar esta bola Eu digo agora sem rodeios Que estava morto de medo De qualquer forma Lá fui eu Baby Ruth me disse Claro garoto Eu autografo sua bola Depois, na outra ponta do banco Lou Gehrig estava olhando uns tacos Ele também a autografou E essa bola Também é famosa até hoje A Leilands queria colocá-la no leilão deles em Nova York Escreveram sobre mim e a bola no jornal St. John Ainda tem o artigo Quem é Baby Ruth, vovô? É o melhor atleta de beisebol de todos os tempos Aí, quantos anos você tem? Nove Está me dizendo que tem nove anos E ninguém nunca te contou quem foi Baby Ruth? Não, quantos anos você tem? Oitenta e sete Você sabe quem é Drake? Quem? Então estão os kits O bestinho lembra muito o pai dele Ele me lembra outra pessoa que eu conheço E foi exatamente? Ele tem nojo, muito tem nojo Hoje não parece um dia para ter um enterro, não é? Não No entanto, não acho que muitos dias pareçam Você pensa muito em morrer? Não tanto quanto acho que deveria Quando eu era jovem Olhava para os idosos e pensava Se você tiver tempo o suficiente É provável que terá tempo para saber o que é a morte Mas não estou mais perto de saber desse mistério agora Do que Quando eu tinha dez anos Vê isso como um problema? Vou descobrir Muito em breve Está falando por você Eu pretendo bater as probabilidades Curvemos as nossas cabeças em um momento de oração Amém 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.